En este texto que acabamos de escuchar del profeta Isaías, forma parte de esos cánticos llamados así, del siervo, porque de alguna manera prefiguran, anuncian, profetizan la pasión del Señor. Una pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que no hemos de entender simplemente como la coincidencia de causas fatales que le llevan a la muerte, sino como ese designio de la Santísima Trinidad de redimir a los hombres de aquel primer pecado de Adán y Eva, con cuya culpa nacemos todos los que venimos a este mundo y con él de todos los otros pecados personales que cada uno llevamos en nuestra cuenta. Dios no quiso dejar a la humanidad, no quiso dejar su creación, no quiso dejar al hombre olvidado de sí, olvidado de su misericordia, sino que al mismo tiempo que pecaron, estableció y decidió ese plan redentor. Aquellas palabras dirigidas a la serpiente infernal, Dios nuestro Señor en el paraíso le dice, un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, él te aplastará la cabeza. Y desde aquel momento se preparó el acontecimiento de la redención mediante la encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre en el seno purísimo de la Virgen. Cristo nuestro Señor vino al mundo y vino para salvarnos, para entregar su vida por nosotros. Los teólogos del medievo se preguntaban si era necesario que Cristo muriese para redimirnos del pecado. Y lógicamente, en la unipotencia de Dios, él simplemente con quererlo podía absolvernos de nuestras culpas y podía reparar la injusticia que nuestro pecado había cometido. Pero quiso hacerlo de este modo para que nosotros descubriésemos dos cosas. La primera, la infinitud de su amor. De ese amor de un Dios que por nosotros se humilla y dejando casi su condición divina, como dice el cántico de Filipenses, toma nuestra naturaleza, se hace siervo, comparte nuestras debilidades. Este Dios que por nosotros sufre y muere en la cruz. Ahí, ante el misterio de la cruz, contemplamos ese amor infinito de Dios. Utilizan los padres también esta expresión, que en la cruz, aquel que es el verbo eterno, la palabra del Padre, enmudece. Pero en cambio, es desde la cruz donde da el mayor grito, el mayor mensaje, la mayor predicación, elocuente, sin decir palabra alguna. Porque en la cruz Cristo está por amor nuestro. Por eso el apóstol San Pablo dirá aquello de, me amó y se entregó por mí. En la cruz tenemos la prueba personal, cada uno de nosotros, de que Dios me ama. Porque Jesús, que era Dios verdadero y hombre verdadero, muere en la cruz por ti, por tus pecados, para lavarte de tus culpas. Nosotros podemos hacer obras buenas y las hacemos, pero bien sabemos lo limitados que somos. Nuestra beneficencia, el bien que podemos hacer, se ve muy limitado a nuestra propia limitación y a nuestra propia pequeñez. Nos gustaría acabar con el hambre en el mundo, con las guerras, con el mal, curar a todos los enfermos, ayudar a todos los necesitados. Pero vemos que incluso que nos juntemos muchos, siempre seremos pocos para remediar tanto mal. Jesucristo es de Dios y con el poder de Dios pudo remediar el mal de todos los hombres que han existido, que existen y que existirán. Porque el poder de su muerte, el poder de su cruz, el valor de su sangre es de valor divino, eterno, infinito. Nosotros podemos preocuparnos por unos o por otros, pero siempre en un número reducido. Dios puede pensar en cada uno de nosotros como si fuéramos únicos, sin olvidarse de nadie y teniendo al mismo tiempo a todos presente. En la cruz tenemos el mensaje, la verdad de este amor de Dios por cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, Dios quiso escoger este camino de la cruz. Quiso morir por nosotros para demostrarnos no sólo su amor infinito, sino la maldad del pecado. Tuvo que morir el Hijo de Dios. Tuvo que subir al leño del madero, aquel que siendo inocente no tenía culpa alguna. He ahí nuestro pecado, he ahí su maldad, he ahí sus consecuencias, la muerte de todo un Dios. Por eso, acojamos las palabras del profeta Isaías y contemplemos una vez más el misterio de la cruz que en estos días de la Semana Santa se nos presenta de diferentes maneras. A través de la liturgia, a través de la tradición hermosísima de nuestras semanas santas que tanta admiración provocan en personas que vienen de muchos lugares para verlas. Mirad a mi siervo, mirad a Cristo crucificado, contemplad el amor, contemplad también la gravedad de vuestros pecados. Y ahora, ante ese amor de Dios, arrepentíos de vuestros pecados, cambiad de vida y esa cruz se convertirá en nosotros en fuente de vida y en fuente de resurrección. Que así sea.